Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas Me vas a matar el corazón Mi alma se queja y solloza, la vida suspira y lamenta Mis labios se callan de frío, mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor, la suerte me pide que implore Clemencia, Señor, le pido a mi Dios, no apante a la luz de mis ojos No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera Me vas a matar el corazón Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas Me vas a matar el corazón Mi alma se queja y solloza, la vida suspira y lamenta Mis labios se callan de frío, mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que implore Clemencia, Señor, le pido a mi Dios, no apague a la luz de mis ojos No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera Te ruego vivir corazón Amor, loco, amor, hermano al dolor, ansioso te pido que implore Clemencia, Señor, le pido a mi Dios, no apague a la luz de mis ojos No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera Te ruego vivir corazón Clemencia, Señor, le pido a mi Dios, no apague a la luz de mis ojos No ves que las horas pasan, hay razón que la vida muera No comes a la luz, no desaparece, hay razón que la vida muera